Yo lo que le diría a la gente joven es que traten de analizar un poco cuál es la imagen online y si coincide con la imagen de ellos offline. Sé tú mismo, no tengas miedo a lo que piensen las demás y haz las cosas porque tú quieres. Lo que tú tienes que hacer es transmitir algo bueno, que todo el mundo tiene algo bueno que transmitir y hacerlo de la mejor manera posible. Pero es esas cosas que tú cuentas pueden influenciar a la gente. Influyo en la gente de una manera que tú nunca vas a ver. I penso que el fet de veure que coneguin els perills d'una banda és súper important i també que tinguin models inspiradors. Me parece que hablar con adolescentes es la parte más importante por lo menos de mi trabajo porque son el público objetivo y son quienes más afectados están y quienes más van a estar influidos. I em sembla especialment rellevant des del meu camp d'expertesa que coneguin quines són les característiques del cervell adolescent, que sàpiguen que tenen un cervell que és més vulnerable a les addiccions perquè és un cervell que busca més el plaer. És una informació per ells que també els ha de ser útil o que també als adults ens pot ajudar a generar una mica més d'empatia cap a l'adolescència. Aquesta jornada ens ha servit per reflexionar tots una mica. Jo veia series, intentava imitar a esas chicas que jo veia, que me parecían que eran idolatradas, eran preciosas, eran geniales y después descubría que todo eso que yo intentaba hacer cada vez me hacía sentir peor y más vacía y más triste. ¿Qué descubrí? Que todos existimos para una cosa y es como el deseo más básico y primario que tú tienes. ¿Qué es este? Existimos para amar y ser amados. Es algo que considero que es súper necesario el dejar de mirarnos tanto el ombligo, porque para ser felices es muy importante, ser crítico con las cosas que estemos viendo, sobre todo porque siempre nos van a afectar. Es una manera muy buena de explicarles que las redes están ahí, que son una realidad, pero que tenemos que ir con cuidado. Y ha sido muy revelador saber todas estas cosas, que de otra manera si no fuese poder esta charla no hubiésemos sabido. Yo animo a tots els col·legis a que facin aquesta xerrada, ja que m'ha obert molt la ment. Que tú hagas tu camino, que nadie te lo marque. Aprende a no gustar. No hem de dependre sempre de l'opinió dels demés. Pots estimar igualment a tu mateix sense tindre tants likes. A vegades hem de ser nosaltres mateixos i no fer-nos influir per una moda. Hauríem de deixar de ser el perfil que tens a l'Instagram i hauries de començar a viure una mica la vida que tens davant. Hemos de vivir el presente y si tenemos un presente tendremos entonces un futuro. Y simplemente es dejar el móvil apartado y hablar con esa persona y disfrutar la vida de verdad. ¡Gracias por ver el video!